Las fuertes lluvias que se han registrado en el territorio nacional durante un lapso de tiempo de cinco días y las cuales están pronosticadas o continuar, han golpeado en gran medida a las zonas más vulnerables del país, afectando a una gran cantidad de salvadoreños, los cuales han tenido que dejar sus hogares y sus pertenencias para poder estar a salvo. Las autoridades ante la emergencia cuentan con un total de 125 albergues preequipados para recibir a damnificados y de esta cantidad, un total de 58 se encuentran activos. Ante la emergencia, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bideguin, brindó declaraciones por medio de una entrevista a medios locales, donde afirma que la cifra de albergados ya ha superado las mil personas. Una situación bastante alarmante, ya que estos datos revelan que son una gran cantidad de zonas en el territorio nacional las que se encuentran bajo riesgo tanto de inundaciones como de deslaves. Cabe mencionar que algunos de los albergues se encuentran ubicados en San Salvador, Panchimalco, Sollapanco, San Marcos y San Martín. Asimismo, las autoridades informaron que en la cifra de albergados se encuentran 855 menores de edad, 948 adultos, así como también 679 familias, las cuales han recibido alimentación, cobijo y atención médica en cada uno de los albergues que se encuentran activos. De igual forma, el director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que se han registrado desde el fin de semana más de 300 árboles caídos, un total de 223 calles y carreteras, las cuales han sido obstruidas por al menos 150 derrumbes en todo el territorio nacional. Además de esto, se han reportado cuatro ríos desbordados entre los que figura el río La Paz, en la frontera con Guatemala. Las lluvias de los últimos días han dejado una estela de destrucción en diferentes lugares, provocando que decenas de familias perdieran todo y en otros casos que perdieran la vida, ya que hasta el momento son 11 la cifra de personas fallecidas, a causa de la situación climática que se está atravesando. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.